Bienvenidos amigos y amigas de XU Hoy día vamos a revisar este microondas de la marca Whirlpool Es de color negro y algo que me llamó la atención es este diseño Viene aquí con una franja en los laterales de la puerta Y en la parte interna aquí podemos ver qué es lo que estamos cocinando Vamos a revisar el menú Lo interesante de los microondas Whirlpool y de este año Bueno, aparte de esto que han resaltado ahora han puesto esta franjita croma Para que le dé mayor realce en el diseño Algo que se puede hacer en este microondas es de diferentes formas para ocupar el menú Podemos dar clic aquí y aquí puedo ir aumentando el tiempo Con este vamos y paramos Aquí tengo las diferentes funciones para descongelar, suavizar, cocinar, autolimpieza y para aumentar Otra forma también es el inicio rápido Si yo le doy clic aquí automáticamente va a comenzar con 30 segundos Ahora vamos a revisar la parte del menú fácil que nos trae Whirlpool Lo interesante de Whirlpool es que trae ya predeterminados ciertas funciones Para poder utilizar en el descongelamiento La autococción o suavizar y derretir Recuerdan que teníamos acá, como lo ven, en estos botones de aquí Tenemos para poder ocupar directamente y escoger en el microondas En la parte interna para abrir damos clic en el botón Y tenemos por dentro este plato Esto es algo que también nos han preguntado Y vamos a resolver la pregunta de nuestros usuarios y clientes ¿Cuánto mide un plato de este microondas que es de 0.7 pies? Este mide de diámetro 24,5 Pero el área ocupable en realidad es de 21,5 21,5 es el área que se puede ocupar en realidad en el microondas Algo que siempre resaltamos en nuestros videos Es que debemos quitar este plástico antes de ocupar el microondas de luna A pesar de que reiteramos esto Es algo que pasa muy seguido entre nuestros clientes Entonces por esto se puede dañar Por eso siempre recomendamos una vez más que lo importante es nuestra educación Así es que viene con un manual de instrucciones Para poder sacarle el máximo provecho al producto Vamos a revisar las medidas de este microondas que es de 0.7 pies El del modelo WM1807B Es 45 centímetros de ancho Y vamos a tener que dejar 45,5 o 46 centímetros preferible Siempre es bueno dejar un poco de espacio 29 centímetros de alto Podríamos dejar 26,5 y 27 en ese caso Para que tenga mayor oxigenación Y la parte de la profundidad Vamos a revisar la medida Este tiene 29 centímetros de profundidad Y uno de los adicionales de Por esto que tiene acá atrás 31 centímetros Entonces podemos dejarle 32 centímetros para que se lo pueda ocupar Los microondas lo interesante es que vienen con un cable súper resistente Y este viene con tres patitas Recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web Kisoo.com.es para encontrar este y otros modelos de microondas Adicionalmente otros productos más También puedes visitarnos en nuestras sucursales en Quito y Guayaquil Así es que te esperamos en una próxima ocasión Solo en Kisoo De la fábrica a tu casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!